Quiero que veamos, que presten ustedes atención a lo que decía ayer el ministro de Justicia sobre esa posibilidad, ese debate, esa reflexión que él quería abrir de sancionar a los medios de comunicación por divulgar los sumarios. Son reglas de carácter jurídico, el hecho de que haya filtraciones a los medios, el hecho de que haya una falta quizá de respeto a la presunción de inocencia, me parece que no la arreglamos con leyes, eso es de las cosas que no arreglamos con leyes. La única quizás, y no es un tema bonito y que hemos tomado en consideración, pero que no hemos quizá tenido el arrojo de llevarlo adelante en este momento, es la sanción, sancionar, pero claro, para eso primero hay que identificar quién ha sido, pero si la identificas, sancionar con firmeza, y porque la otra, y es un buen debate, y aquí también representantes de los medios de comunicación, trasladar la sanción al medio, trasladar la sanción al medio o imponer la obligación de la no publicación de la información al medio. Bueno, pues ahí lo tienen, el ministro catalán es el que ha sacado este debate a la palestra, y dice que no han tenido el arrojo de poner esa sanción, que es un debate que tal, y que luego el otro es poner la sanción a los medios de comunicación. Les quiero decir que se pueden imaginar la que se ha armado, y con razón, porque hasta tal punto se ha armado la marimorena, un recuerdo a Carlos Cuesta, que fíjense esta mañana en qué forma y manera ha reculado, ha dado marcha atrás, o ha matizado, ha aclarado las palabras el propio Rafael Catalá. Yo no he dicho, y lo reitero, no tengo ninguna intención, ni personal, ni menos tampoco de gobierno, de sancionar a los medios de comunicación. Sí es verdad que en Europa se está elaborando una directiva sobre presunción de inocencia, y el Parlamento Europeo hace unas cuantas semanas se posicionó sobre la necesidad de reforzar los sistemas de presunción de inocencia. Y esa fue la reflexión que yo ayer me hice eco de ella, no fue una iniciativa particular mía. Bueno, ¿qué os parece esta aclaración, rectificación? La rectificación la hace de manera que parece que hay que agradecerle que no tenga intención de sancionar a los medios de comunicación. Pero qué mala, ¿tú crees, Maripal? No, es verdad, o sea, vamos a ver cómo se le ocurre, porque estábamos analizando ayer, claro, nos quedamos todos los periodistas a cuadros, no es para menos. Dicíamos, esto debe ser que se ha sacado de contexto, que los que no estábamos allí teníamos que ver la declaración entera. Se saquen o no de contexto las cosas, hay frases que tienen el significado que tienen. Luego las puedes contextualizar. Pero un ministro no puede alegremente decir lo que se le ocurra en el momento que sea, en el foro público que sea, porque es que tiene una responsabilidad política. Es que no es lo mismo que si dos ciudadanos están en una charla con amigos y dicen lo que se les ocurra. Tiene una responsabilidad política y el tema que ha tocado es un tema muy serio. Y el simple hecho de que se le haya ocurrido en un momento dado decir eso, porque lo ha dicho y con todas las letras, bien colocadas, a mí me parece muy preocupante. La Asociación de la Pensa de Madrid, ayer le faltó tiempo para salir corriendo diciendo que eso era una barbaridad, y lo es. Porque estamos en un Estado de Derecho, en una democracia, en la que la ley de prensa es absolutamente fundamental. Y si hay filtraciones, yo creo que los periodistas son lo suficientemente responsables también para saber si esa filtración se puede dar porque es un bien común o no la das porque a lo mejor está en juego algo verdaderamente importante de la seguridad del país. O sea, que sabemos hacer las cosas también. Cuando el señor Catala dice que a él le parece que esto es algo interesante para el debate, a mí me parece todo lo contrario, que en democracia hay cosas que son indebatibles. Y todo lo que tiene que ver con lo que significa el secreto profesional y la cláusula de conciencia, por razones que yo creo que no merece la pena entrar en ellas, pero por alguna causa pueden recurrir a ella los médicos, los abogados, los periodistas y los sacerdotes. Por causas en las que no hace falta que entremos, me parece. ¿Por qué es indebatible lo que plantea el señor Catala? Porque él da dos opciones. Primero, que si hay determinadas informaciones que se hayan saltado, lo que significa un secreto de sumario, se prohíba su difusión. Esto es censura. La censura en democracia es indebatible. Es intolerable. Y segundo, si resulta que hay un medio de comunicación, el diario El Mundo, el ABC, el diario La Razón, Paco, el Nuestro, que resulta que publica una información y se salta el secreto de sumario y se le multa, lo que hay es una persecución contra ese medio de comunicación y, por lo tanto, también es indebatible. Yo creo que el señor Catala pronuncia una de esas frases en las que cualquiera se da cuenta al pronunciarlas de que ha patinado, de que ha metido un poco la pata. Lo que pasa es que ya replegar, volver con las velas hacia atrás, es complicado. Ahora, 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 voy a terminar diciendo una cosa. Bueno, pero voy a terminar diciendo una cosa. En la explicación, voy a terminar. En la explicación de esta mañana, el hecho de que haya recurrido a que esto es un debate sobre el tema de la presunción de inocencia, pues es que esto no tiene nada que ver con la presunción de inocencia. Y a mí me preocupa lo de esto se ha tomado en consideración. ¿Eso qué significa? Que hay algún informe que maneje el gobierno, que hay algún papel que le han pasado al gobierno, que esto se lo ha tomado en serio el gobierno. Lo de hemos tomado en consideración, esto a mí me preocupa. A ver, a ver, a ver, a mí me he dejado una... Ahora le quiero preguntar a Joaquín, que es el único político de la mesa. Está escuchando muy atentamente. Solo un matiz, yo creo que no ha sido un patinazo, creo que lo ha dicho con... Estaba muy seguro de lo que decía, y seguro entre comillas también porque me parece que hay mucho nerviosismo en este caso en el gobierno por las últimas filtraciones, en especial en el caso Rato, por eso también es muy poco oportuno que salga a decir estas declaraciones en este momento y recordarle que lo que le han recordado otros, que no puede venir a matar al mensajero y que los medios no estamos para señalar, ni para impartir, ni para impartir justicia. Es decir, los medios estamos para contar lo que pasa, qué quiere el señor Catala, que cuando vayan la agencia tributaria a tocarle el timbre del señor Rato, los medios no estemos ahí, porque se empieza así y después se acaba, por supuesto, la censura. Entonces, son muy desafortunadas las declaraciones de Catala. Yo creo que tiene que ver más con la ortofruticultura, es decir, con la capacidad que tiene para meterse en todos los parques y jardines de este gobierno, que con verdaderamente la censura. Porque cualquiera que conozca al señor Rafael Catalá no me parece que del prototipo ni la imagen de un censor. Y la verdad es que no veo a este gobierno incercenando los derechos de la libertad de expresión. Lo que pasa es que como tienen una proverbial afección por meterse eso, allá donde haya hierba, pues meten los pies. Y eso es lo que le ha pasado. Y ahora, claro, evidentemente... Es muy preocupante, Jaime. Sí, puede ser todo lo preocupante que tú quieras. Pero vamos, yo duermo tranquilo, yo creo que no nos van a hacer absolutamente nada a este gobierno. Lo que pasa es que han patinado, que el frenillo de la lengua muchas veces no lo contienen y entonces se pasan tres pueblos y se ha comprado eso, se ha comprado una plazoleta... A mí me preocupa que el ministro de Justicia de este gobierno diga una cosa que no diga y esté preocupado por perseguir a los medios que dan información. Es decir, lo que tendría que preocuparse de que no haya filtraciones en otros ámbitos del Estado más que estar persiguiendo al que dan información. O ellos mismos. Cuidado porque esto no es nuevo. Quiero que veamos al exministro Alberto Ruiz Gallardón ya en el año 2013, cuando estaba barajando la reforma que luego no se llevó a caso, acabo de decir lo que dijo en ese momento, que fue un anuncio más o menos interrumpido, porque evidentemente no se llegó a poner en práctica, pero era prácticamente parecido a lo que estamos viendo ahora. Nosotros tendríamos que adoptar medidas, y lo haremos, en la futura ley de juiciamiento criminal, dirigidas a limitar el máximo posible cualquier tipo de perturbación sobre las actuaciones sumariales, pero sí manifiesto que en ningún caso, en la ley de juiciamiento que presente el gobierno, se establecerá ninguna medida limitadora del derecho a información. Joaquín, es que es muy difícil, y ahora quiero preguntar a nuestro experto, que es Paco, pero primero, Joaquín, en esta primera ronda, una valoración sobre este jardín. No os pongáis así. Este jardín botana. Están muy dramáticos. No os pongáis así porque no va a pasar nada. Nada. Yo creo que lo ha dicho. A ver, Leguina, perdóname, Joaquín, perdóname que se te ha caído el micro. Medio segundo le voy a preguntar mientras a Paco, porque miren ustedes qué interesante, si en el final siempre hay que ir a los hechos. Ahora te lo colocan, Joaquín, mira. Voy a recomendar este libro, El acceso a la información judicial en el derecho comparado. España, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido e Israel. Un libro que firma nuestro invitado, Paco Velasco, José de Tribunales de la Razón, donde precisamente aquí queremos aclarar las cosas. ¿Qué ocurre en los países de nuestro entorno? Este análisis comparado. ¿Qué es lo que ocurre cuando en Francia, en Italia, en Portugal, un periodista, un medio de comunicación, desvela, revela, hace público datos secretos de los sumarios? ¿Qué les pasa? Bueno, ese es un libro que es el trabajo de tres, cuatro años de la tesis doctoral en Derecho, ¿no? Derecho constitucional, dirigido por un magnífico doctor como es Carlos Vidal, y es la tesis doctoral en Derecho constitucional. Pues lo que pasa, Isabel, depende de cada país, de los analizados, hay tres en los que está taxativamente, legalmente prohibida la divulgación de cualquier información que esté amparada bajo el secreto sumarial. ¿En cuáles? Francia, Portugal e Israel. ¿Sí? Y hay otros dos en los que no. Entonces, en Portugal, por ejemplo, se prevé tanto en una norma que se llama Estatuto del Periodista como en el Código Penal y en el Código Procesal Penal, se establece una multa de hasta 300 días, hablo de memoria, e incluso penas de prisión para quien divulgue datos amparados por el secreto. Para el periodista que lo firma, penas de prisión, ¿esto en Portugal? Sí, normalmente no se acusa por eso, pero sí se acusa por delito de desobediencia. Incluso hay un caso que me pilló justo en Portugal, acababa de suceder, que cito ahí, en el año 2010, en el que tres periodistas de la radioterevisión portuguesa admitieron pagar una multa, admitieron haber incurrido en desobediencia por haber publicado información que está bajo el secreto sumarial. Y Paco, una pregunta que me parece fundamental, ¿en esos países se persigue también al que les filtra? Sí. ¿O se quedan en matar al mensajero? No, 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 no. Tanto la legislación procesal como penal, como cualquier regulación, establece el delito, tanto en quien divulga como en quien lo publica, ¿no? En España, el artículo 301 de la ley de enjuiciamiento criminal establece taxativamente como delito la revelación de secreto, pero... Al funcionario. Al funcionario. Claro. Pero no al medio. Yo creo que puede que tenga yo el triste honor en esta mesa, o el gran honor, porque lo fue, de haber publicado una información secreta de un sumario de corrupción, que era el casoyero, el caso de los maletines en la Junta de Andalucía, y el fiscal a quien quiso sentar el banquillo fue a mí. Sí, sí. A quien procesó fue a mí. Y no se sabía ni la ley, porque ese artículo de la ley de enjuiciamiento criminal que acabas de citar, lo que dice es que quien comete el delito es el funcionario, no el periodista. Y tuvo que... Pero nos querías sentar en el banquillo. Sí, sí. De todas formas, yo creo que en España no va a ocurrir eso. Creo que no va a ocurrir bajo ningún concepto. Creo, en todo caso, que el ministro catalán ha hecho bien, ha hecho bien en rectificar, en aclarar y en dejar claro que no se van a perseguir a los periodistas, porque, entre otras cosas, porque es saltarse lo que el Tribunal Constitucional ha dicho, en dos sentencias. Paco, una pregunta. En el caso de Francia, Le Monde publicó las escuchas telefónicas que se le hicieron en 2013 a Sarkozy. Y esas estaban bajo secreto de sumario. De hecho, Sarkozy se quejó de que eran, sobre todo, muchas escuchas eran íntimas y que tenían que ver con su vida personal. ¿Hubo algún tipo de sanción? Y, de hecho, lo eran, porque salían conversaciones privadas de él con Carla Bruni en el Elisio y le había grabado un colaborador suyo. Y es que eran tan íntimas que eran sus conversaciones con su mujer. Es decir, no sé si en ese caso concreto hubo sanción o no, creo recordar que no, pero legalmente el artículo 38 de la Ley de Libertad de Prensa, de Francia, conocida como Ley Guigou, que fue promulgada por la que entonces era ministra de Justicia del Partido Socialista, Elisabeth Guigou. Se llama Ley de Presunción de Inocencia. Y en esa ley, en el artículo 38, se establece taxativamente que se impondrá una multa de hasta 3.700 euros y de 15.000 euros si se divulga información que esté bajo secreto sumarial, 15.000 euros lo máximo cuando se trate de víctimas de agresión sexual o difusión de imágenes que permitan su reconocimiento. Artículo 38 de la Ley de Libertad de Prensa. Pero fíjate, Paco, el último caso que hemos conocido en Francia por ir cerca y que nos afectaba y mucho. ¿Y de qué manera? El caso del accidente de German Wins. Ahí vimos cómo se conocieron los datos secretos de la investigación de la caja negra y en vez de publicarse directamente en un medio francés, salieron vía un periódico de Estados Unidos, creo recordar que era el New York Times. Y luego lo recogimos todos los medios europeos. Esa conversación de la cabina, todos esos que luego el fiscal salió a dar una rueda de prensa, pero se publicó algo secreto y en vez de publicarse hoy, ¿quién le pone puertas al campo? En vez de publicarlo en un medio español, lo saca un medio norteamericano y es un dato de un secreto de sumario de un país concreto, pero lo sacan vía otro país. Eso ocurrió con un caso muy famoso que fue el arresto del que era presidente del Fondo Monetario Internacional Strauss-Kahn. Cuando fue detenido en Estados Unidos y apareció esposado y tal, en Francia se prohibió su divulgación y salieron todos los políticos de derecha e izquierda diciendo qué orgullosos estamos de que nuestra legislación, esta misma ley, prohíbe que se difundan fotos de detenidos esposados. Prohibida. ¿Qué orgullosos estamos de que nuestra ley protege la presunción de inocencia? Pues esa foto parecida a la de Rodrigo Rato con la cabeza... Parecida no porque iba con la esposa... Pero meter a Rato con la nuca del funcionario en el cogote me parece parecida. ¿Quién hace la ley hace la trampa? ¿Quién hace la ley hace la trampa? Esa foto se publicó en Internet en medios extranjeros y luego ya fue recogida por... Pero esa foto está prohibida.